¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? Soy Cacho desde Nuevo Badajoz y quiero animaros a que os suscribáis al canal de mis hermanos Cuestión de Principios Dadle puerta ahí, clic, 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 Cuestión de Principios Oh yeah, motherfuckers Por la calle caminando en una fría noche en serio Fui a parar sin darme cuenta en medio de un cementerio Algo llamó mi atención al moverse entre dos tumbas Una sombra apareció, refugiada entre penumbra Era un hombre mal parado, apestó su moribu